Porque yo tengo una casilla prefabricada y tengo solamente dos ambientes, cocina y pieza, pero me falta el baño y quiero hacer una cocina para dejarle el espacio a los chicos. Para que ellos tengan su pieza, yo la mía, la cocina y el baño. A mí me hará gustado, aparte de muchos beneficios que vengan, que no desaprovechen, que está bastante bueno. Aparte es una ayuda que nos están dando a todos nosotros, porque no cualquiera te da un préstamo.